Yo quiero mostrar la carta de la Asociación de Riesgos Laborales, las ARS, que están asociadas en Adarsa. Ellas enviaron una carta en la cual manifiestan que dejan sin efecto esa decisión que se había adoptado y que yo comunicaba aquí el jueves y que nadie como que conocía, como que era algo normal y había gente que estaba pagando. Yo quiero decirles a ustedes la razón por la que yo me enteré de que ya no estaban pagando la diferencia. Mira lo que dice ahí, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de la Salud, Tadar, continuará cubriendo el 100% de las hospitalizaciones por COVID. Luego de un productivo diálogo con las autoridades, las ARS anuncian que pagarán y que con esta medida, no sé qué, patatán, por nada. Eso es ARS Humano, ARS MAPFRA, ARS Universal, ARS Monumental, ARS UNEN y ARS SIGMAT. Y quiero explicarles a ustedes cómo fue que esa información de que ya no se estaba pagando llegó a mí. Llegó porque en algunas clínicas privadas se dio la situación de que querían transferir a pacientes de intensivos, transferirlos a hospitales públicos. Hubo una clínica aquí en el Distrito Nacional que le dijo a la familia de un paciente que el aire ya no había más oxígeno para su paciente. Hubo una clínica en Santiago que le dijo a la familia de un paciente que tenía que trasladarlo a un hospital. O sea, un paciente de COVID que está grave, que está conectado y que te digan tienes que irte a un hospital porque ya el dinero se acabó, porque el dinero no alcanza. Eso empezó a pasar. Fue en esas circunstancias que una persona afectada por eso que vio, se comunicó para decirme que ya no estaban pagando las ARS, la diferencia, y que eso se estaba traduciendo en lo que se traduce en estas cosas, en sufrimiento para la gente. De ahí comencé a investigar y pudimos determinar que efectivamente las ARS habían cortado el copago que ya tenía que cubrirlo la persona. Me comuniqué con la ARS y se lo dije a ustedes y posteriormente ellas emitieron un comunicado, me reconocían eso y decían que habían gastado unos 6 mil millones durante la pandemia. Eso puede ser verdad, pero es una cosa que hay que ir por partes para ver lo que ha ocurrido aquí. Las ARS lo que brindan es eso, servicios de salud. ¿Usted para qué paga? Bueno, para que le garantice la salud. Durante la pandemia del COVID-19 muchos pacientes dejaron de ir a sus consultas habituales. De hecho, una cosa que preocupa, que me lo han dicho, es en el sector de salud que muchas enfermedades se han descuidado, los pacientes diabéticos, los pacientes con cáncer, las mujeres en sus consultas ginecológicas, las embarazadas en sus consultas de sus embarazos, los ancianos, que siempre hay que llevarlo a ver, a ese internista, a ese geriatra. Esas consultas se han bajado porque la gente cogió miedo de ir a la consulta. La gente se recluyó y hubo un momento en marzo que la gente solo salía el que tenía COVID. O sea, que este país se quedó en silencio. Eso hizo que los gastos que normalmente las ARS tienen que hacer en salud se cayeran. Es decir, que en plena pandemia, en vez de subir los aumentos en salud para las ARS, bajaron. Oigan, menso, bajaron. Es decir, que ganaron más. Si en el año 2019 habían ganado 1.300 millones correspondiente al ejercicio social de ese año, en el año 2020 ganaron 5.013 millones. Pasaron de 1.300 millones de ganancias a 5.013 millones en todo el año 2020. Eso significa que las ARS de nuestro país incrementaron sus ganancias en 3.173 millones de pesos. Eso tiene que ver con la forma en que aquí se organiza la cosa, que de hecho se organizó para que los que tienen dinero, los que acumulan dinero, los sectores económicos importantes, no pagaran a la pandemia. La pandemia la paga el pueblo. Nosotros tenemos un convenio. Póngame el convenio, por favor. Porque fue el convenio que se hizo y que determinó cómo se iba a pagar todo. Es el siguiente documento que le mandé, si lo tienen a mano. En ese documento, ustedes ven que es el convenio suscrito entre la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud Avar, la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgo de la Salud, el Seguro Nacional de Salud, la Administradora de Riesgo. Al final, el Estado estaba como testigo. Eso se firmó y eso se terminaba en septiembre del 2020, pero no se modificó ni se hizo nada. Según eso que ustedes están mirando ahí, ese convenio, se incrementó de 800 a 2 mil pesos por día por paciente en las tarifas de honorarios profesionales de internistas, infectólogos y neumólogos que participaran en la atención directa, pueden ir subiendo a pacientes con COVID. En áreas de aislamiento, sin ventilación mecánica, y se pagaría la tarifa de los honorarios de cuidados intensivos en los casos de pacientes con ventilación mecánica. Incrementar de 1.200, puede seguir ahí, ese es él, la tarifa de honorarios profesionales de intensivistas que atienden a pacientes sospechosos o confirmados de COVID en cuidados intensivos. Incrementar de 800 a 2 mil pesos por paciente las tarifas de honorarios profesionales de ginecóx, tetras, pediatras y perinatólogos que participen en atención directa a pacientes infectados de COVID. Para los demás especialistas, se pagaría la tarifa de los honorarios de UCI en los casos de pacientes de cuidados intensivos. Los equipos de protección personal, podemos ir caminando, las ARS se comprometían a contribuir a los prestadores de servicios de salud, dígase clínicas u hospitales que tengan el régimen contributivo y lo reconozcan. Se comprometían y que habían dado a ser positivos por COVID con los siguientes aportes por concepto de equipo de protección personal, 1,786 pesos por paciente por día en área de emergencia, 6,122 pesos por paciente por día en área de aislamiento y 8,663.16 por paciente por día en intensivo. Y quiero que vengan conmigo para explicarles de qué se trata eso. Lo que se hizo ahí es que se reconocía que había que pagar un dinero a las clínicas privadas que le iba a pagar, una parte la pagaba nosotros a través de un fondo que se tomó de los riesgos laborales de este pueblo, otra parte las ARS y los equipos de protección personal se pagaban por paciente que no tiene lógica. Y yo lo he estado consultando con profesionales porque, por ejemplo, si un médico está en una unidad de cuidados intensivos, ¿se pone cada día un traje por cada paciente? No, se pone un traje y ve a todos los pacientes que están. Si está en sala de emergencia, se pone un traje y recibe por turno. Entonces, habría que buscar otro modo de afianzar esas estadísticas porque eso sube mucho el costo. Le estás pagando un dinero por día, por paciente. No importa. Si van 30 pacientes a una emergencia, hay que pagarle por concepto de traje de protección correspondiente a esos 30 pacientes. Lo mismo que si van 10, que si van 15. Eso habría que buscar una proporcionalidad porque eso no tiene nombre. El otro problema nuestro son las pruebas. Y yo le voy a decir a ustedes qué es lo que hemos gastado y cuál es la deuda que se tiene por concepto de pruebas, de unidades de intensivos y de trajes de protección, que son los tres capítulos que se pagaba con ese fondo que salió de la ARL. El gobierno dijo, te quito 14 mil millones de los riesgos laborales, que toda la gente ni reclama eso, recorto esos 14 mil millones, utilizo 10 para otra cosa y estos 2 mil millones lo vamos a usar para pagar los trajes de protección, las pruebas de COVID-19 y los intensivos. Eso se volvió nada en poco tiempo. Eso se volvió nada. Esos 2 mil millones hace tiempo que se acabaron. De modo que el sistema le debe en este momento a las ARS, apunten ahí, 5 mil 919 millones de pesos. 5 mil 919 millones de pesos. Es mucho dinero. Es menos que lo que nos está cobrando el PEA de Sombra de Samaná. Oigan eso, que son 7 mil millones este año. Es menos, pero es mucho dinero. 5 mil 919 millones. Distribuido de la manera siguiente. Tenemos en deuda con las ARS la suma de 4 mil 819 millones por concepto de prueba PCR. Escuchen el dato. 4 mil 819 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa con esas pruebas? Y le voy a decir dos aspectos fundamentales. Cuando comienza la pandemia en República Dominicana y en el mundo, porque la pandemia empezó para todos al mismo tiempo, uno de los problemas era tener acceso a las pruebas PCR. Ustedes se recuerdan que era un chin al principio, que eran tres pruebas. Muy poquitas pruebas y el lío era encontrar una prueba y la gente salía buscando la prueba. Ya las pruebas se han democratizado. Hay pruebas, los laboratorios tienen pruebas, hay más laboratorios habilitados, se producen más pruebas en el mundo. De hecho, hay un laboratorio que yo entrevisté al director de ese laboratorio, aquí, de la Pontificia, que está en capacidad de hacer pruebas en República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos que las pruebas fluyen. No puede ser que República Dominicana esté pagando las pruebas al mismo precio del principio. No se ha revisado jamás. O sea, el monto que es República Dominicana, de poco más de 4 mil pesos, que paga por cada prueba al laboratorio, por cada prueba que se hace un ciudadano a través del sistema de la seguridad social, sigue inamovible. Eso se paga todo. Lo mismo, desde marzo. Ha pasado un año y eso no se ha revisado. Pero lo que es peor, las pruebas no tienen normativas. Por eso, República Dominicana ha gastado 4 mil 819 millones, que debemos, más de lo que se comió de los 2 mil millones. ¿Por qué? Porque aquí las pruebas se hacen de relajo. Hay gente que se está haciendo pruebas pagándole la seguridad social porque va a salir de viaje cuando tiene que pagar su prueba de viaje. La prueba de viaje cuesta 2 mil pesos. Al Estado le cuesta dos veces y un poquito más hacer la PCR. No, ellos se hacen la PCR porque esa es gratuita. No, no, eso es gratis. Es gratis, no, el Estado lo paga. Pero ¿sabe cómo se la hace? Porque el único argumento que tú tienes que decir para hacerte una prueba es llamar y decir, tengo un dolorcito de cabeza, me junté con una persona infectada de COVID. Inmediatamente le dicen, ah, pues se han bautado las pruebas. Pasan por su casa y le hacen la prueba. Eso es una chulería. De modo que en República Dominicana hay personas que se han hecho 20 pruebas en pandemia en este año. 20 pruebas. Yo quiero tener sus nombres para decirlo porque yo creo que merece la pena que la gente sepa o por lo menos decir los números de personas que han hecho semejante abuso. Pero eso no depende de la gente. Eso depende de los controles que se pongan porque el dinero le importa a alguien. Que gente se haya hecho hasta 20 pruebas de COVID durante la pandemia y que en República Dominicana no se haya revisado el costo que cuesta la prueba. De modo que hemos llegado a acumular con las ARS una deuda de 4 mil 819 millones. Yo tenía un dolor en el cuello y me estaban dando terapia y de la ARS me llamaron para preguntarme dónde era el dolor. Yo le dije en el pie derecho. ¿Cómo que en el pie derecho? No es del cuello, no es cervical. Y yo digo, bueno, eso es. Claro, ya porque me molesté porque creo que fuñen, pero lo entendí también, hay que entenderlo. Las ARS verifican. Usted tiene que darle muchísimas explicaciones, como si usted fuera dado, más que cuando uno le pide un dinero al papá. Decirle, mire, lo que pasa es, hay que ir a autorizarlo y preguntan quién es el médico, por qué le hacen eso, cuándo lo hicieron, cómo fue, de dónde viene, qué pasó, todo te lo preguntan. Pero las pruebas PCR, como la paga el pueblo dominicano así, nada de eso se pregunta, nada de eso se controla. Yo supongo que si yo, así como saben cuántas veces yo he ido al médico, nada más con dar mi nombre o mi número de cédula, ¿saben cuántas pruebas yo me he hecho? ¿Por qué razón se ha permitido en República Dominicana que se acumulen pruebas y pruebas de gente que ha abusado de ese recurso? ¿Por qué razón en República Dominicana no se ha revisado la tarifa que se paga por las pruebas? Tenemos en este momento, entonces, una deuda acumulada de 4,819 millones por pruebas PCR. Debemos 445 millones como diferencia al costo que tienen las unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID. En muchos casos se paga, se excede del millón de pesos. Hay personas aquí que se mueren y cuando se mueren, yo vi un caso de una familia que debía casi 3 millones de pesos, casi 3 millones de pesos en cuidados intensivos. Entonces, la gente ignora los centros, eso debería regularse un poco más, aunque honestamente para la cantidad de intensivos que hemos tenido es hasta poco. En las pruebas se ha abusado, pero aquí se encuentra incluso un poco menos. El tema de protección personal, 665 millones se debe por equipos de protección personal. El Estado además puede suministrar, habría que ver cómo se está comprando eso, quién calcula dónde se compra, se está pagando por pacientes. Entonces, nos conviene pagarlo por pacientes o pagar por el número de médicos que tiene cada centro, que tiene esa unidad de los turnos que hacen, eso tendría que ser sometido a revisión. De modo que esa es la realidad que tenemos en este momento. Yo quiero referirme a un tipo de paciente de COVID diferente, a un tipo de personas que salió afectada en esta pandemia, que son los que están suspendidos, los trabajadores suspendidos. Entonces, antes, esa carta que yo he mostrado al principio de la ARS diciendo que llegaron a un acuerdo, sería bueno que nos dijeran quién va a pagar qué. O sea, quién va a pagar esa deuda, cómo la van a pagar, en qué plazo se va a pagar, a partir de ahora cómo se va a pagar esto. Las ARS van a seguir ganando en pandemia y el pueblo dominicano pagando más, además de lo que ya le pagaba, porque no es justo que nosotros tengamos que en plena pandemia, que se supone es cuando más se gaste, el pueblo gasta más y la ARS gana más. Entonces, pasar de unas ganancias de 1.300 millones a 5.013 millones de pesos, como que no tiene sentido. A mí me dijeron anoche que parece ser que están por tocar las ganancias. Ojalá haya algún tipo de acuerdo y eso sí hay que legislarse, legisle, pero hay que buscarle una salida a la forma en que está estructurada la seguridad social que permite esto, que permite eso. Porque cuando te dicen, nosotros aportamos tanto al sistema bueno, pero algo tenían que aportar, porque son aseguradoras de salud o no. Es menos que lo que aportaron el año anterior, porque ahora ganaron más. Entonces, porcentualmente hablando, no tiene ninguna lógica. Con respecto a los trabajadores suspendidos, en República Dominicana se decidió que había empresas que no tenían la capacidad de sobrevivir si no recibían un empujón. Es decir, el gobierno dice, te meto una mano a la empresa, no al trabajador. Siempre se dijo a las empresas, no a los trabajadores. De modo que se crearon los programas fase, fase 1, fase 2. Eso es lo más que puede llegar, son 8.000 pesos, 8.500 llegó a un momento. La diferencia que se le paga, no importa lo que el trabajador gane. El Estado le pagaba a una parte, 2.500, 3.000 y algo, 8.000 pesos. A esos trabajadores, eso ha ido incluso disminuyéndonos con el tiempo. Y le puso una coletilla en ese convenio que dice ahí, las empresas pagarán la diferencia o parte de la diferencia según consideren. O sea, que eso era un gesto voluntario de la empresa. Ni siquiera era según puedan. No es que vamos a verificar a ver si la empresa puede. Es si la empresa quiere. Obviamente, usted, eso es como que usted le vela para un muerto. Quiere. La empresa, ¿quién va a querer? No, no le apetece. Por lo tanto, las empresas, la mayoría, porque habrá empresas que hayan sido excepcionales, lo que dijeron es, ok, trabajador, tú suspendido. Eso significa que tenemos entre 100.000 y 150.000 trabajadores suspendidos. A esos trabajadores suspendidos, el gobierno le pagaba una cuota pequeña, estaban en sus casas, pero además le pagaba el seguro. Tú tenías tu seguro, tu plan básico, tú lo tenías asegurado, contributivo. Y tú ibas a tu clínica, y tú ibas a tu médico, y tú te verificabas, y tu familia, y todo lo que pasa. ¿Saben lo que pasó en enero? El Consejo Nacional de la Seguridad Social se reunió y dijo, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Está saliendo caro, vamos a mandarlo para el subsidiado. Y lo mandaron para el subsidiado de Senasa. Mucha gente ni cuenta se dio. Lo metieron en el subsidiado de Senasa, donde están metiendo a todo el mundo. Y déjeme decirle que hay otro problema, el subsidiado de Senasa no establece los mismos derechos ni la misma cobertura que establece el régimen contributivo, lo cual, eso debería ser corrido, porque tener menos gente, pero que cura igual, porque esa es la seguridad social, que todos tengamos los mismos derechos. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que pasa con el régimen subsidiado? Con esas personas, que usted tiene mujeres embarazadas, que eran trabajadoras, por ejemplo, que quedaron embarazadas, esas mujeres embarazadas tenían un médico en una clínica, ya no pueden ir a ese médico, ya no pueden hacer el parto en esa clínica, tienen que salir a un hospital a ver cómo se le va a atender en plena pandemia. Quiere decir que la gente está sufriendo más. Yo pregunté, pregunté a alguien que entendía de esto, ¿por qué razón no se obliga a las empresas que paguen el seguro, el plan básico de sus trabajadores contributivos? ¿Por qué? Son mil, ¿cuántos son? Mil, mil algo de pesos, aquí lo tengo, tengo el dato, pero es mil y algo, ¿eh? Menos de mil quinientos pesos. Si usted tiene un trabajador, ¿usted tiene que tener para pagarle mil quinientos pesos o no? Porque usted no vendió la jipeta, usted anda montado, usted tiene la silla, usted tiene todo, usted tiene que tener para pagarle su seguro, para eso tiene que aparecer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no, que la gente quedó en el régimen subsidiado. Y me dijeron, no, lo que pasa es que el seguro solo es posible si se paga el salario. Entonces, como están suspendidos, le digo, pero creen una fórmula. Del mismo modo que se creó una fórmula para que el Estado lo pagara, ¿por qué no creen una fórmula para que el empleador lo pague? Eso es lo que hay que crear en el camino, porque no hay nada que viene inventado. Aquí todo se está haciendo. Entonces, como todo se está haciendo, creen una manera para que el empresario pague a ese trabajador su seguro médico. Eso tiene que hacerse. Pero lo que es más, y se lo estoy diciendo porque he consultado y estoy viendo el número de trabajadores que están en esa situación. Hay empresas que están trabajando a todo vapor, empresas turísticas, empresas que se dedican a vender alimentos, empresas que se dedican al comercio, porque ya aquí casi todo está funcionando. ¿Qué empresa no está trabajando ahora mismo? Entonces, hay empresas que lo que hicieron fue que dijeron, ok, yo tengo 10 trabajadores, con 6 yo tengo. Ven, lo había suspendido a todos, pero comenzó a trabajar. Primero con 4, con 6. 6 quedan forzados, hacen lo que hacían 10 y 10 están suspendidos, y 4 están suspendidos. ¿Qué es lo que debería hacer el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo tendría que ir a cada empresa que tenga trabajadores suspendidos y verificar qué verdad que no puede. Porque eso se ha dejado libre. Y como aquí no hay organizaciones de trabajadores que representen los intereses de los trabajadores, esos trabajadores están suspendidos y no hay nadie, ni ellos mismos saben qué hacer. Porque hay una desorganización, nunca interesó a los trabajadores dominicanos organizarse en nada. No hay sindicatos, no hay grupos, no hay nada, porque la gente que lidera eso se ha dedicado a hacer política, y a hacerse votos con políticos. Entonces, no se investiga. Pero la verdad es que el Ministerio de Trabajo debería, por esta fecha, estar verificando si esa empresa realmente no tiene dinero, no tiene alcance, no está gestionando, no está produciendo como para pagarle a su trabajador que tiene suspendido. Y si esa empresa tiene dinero, o lo que tiene en el futuro no se lo garantiza, entonces que lo liquide. Porque lo que están haciendo es dejando gente en condición de suspendido, en una condición de miseria, aparece suspendido, pero no le dan el dinero de su liquidación. Entonces que lo liquide. Si esa empresa tiene 10 carros, que venda 5, o que venda 4. Pero no puede ser que la pandemia la pague el trabajador. O sea, le están pagando la gente más pobre. O sea, esto es una cuestión de equidad, de que todos paguemos, de que pague el trabajador que está en su casa el que menos tiene. Le estamos sacando el cuerpo, le estamos sacando la sangre, le estamos sacando la fuerza a la gente que menos tiene. Porque el que menos tiene en nuestro país son los que trabajan, los que hacen un horario de 10, de 8, de 9 horas. Esos son los que menos tienen. Entonces esa gente es la que tenemos que decir, ah, no, tú no tienes seguro, tú te vas para el subsidiado. Ah, no, tú no tienes salario, a ti te damos 5 mil pesos, mientras se pueda. Y a las empresas, ok, le estamos ayudando, ustedes no tienen que pagar nada. Nosotros las empresas deberían tener que pagar algo, y sobre todo empresas importantes y empresas grandes en este país que están haciendo eso. Yo voy a seguir hablando de este tema, porque me he encontrado con tantas cosas. A fin de cuentas, el verdadero cambio en materia de seguridad social en República Dominicana será que se piense en la gente. Que se ponga como centro la salud y la vida de las personas. Cuando la vida y la salud de las personas no importan, pasa lo que pasó la semana pasada, que hubo gente que la sacaron de unidades de cuidados intensivos. Había una clínica que mandaba a los pacientes, hace un tiempo, me contaron ayer, en motores a un hospital. No, a usted se le acabó el seguro para el hospital. Mandan pacientes en plena pandemia ahora, cuando están, que ya están explotados físicamente, y cuando ya no tienen dinero para el servicio público. La verdad es que es una pena que no exista como esa corriente de defensa de la gente, y que la gente además ni se entera. Porque la gente ni se entera. Vamos a tener que dejar un poco, ¿cómo que se llama eso? Esa merengue que componen para los barrios en la noche, que anoche me mandaron tres. Abandonar un poco la church y mirar estas cosas que nos importan. Voy a la pausa y regreso de una vez. ¡Gracias!